bueno que tengo los ingredientes para hoy tengo un pote de maíz tengo dos calabacitas y por aquí tengo costillas como pueden ver un paso de costilla y tengo tres costes más las vamos a cortar en pedazos y vamos a poner a cocinar nuestra carne que son lo primero como hacer antes de hacer nuestras recetas hoy nos vamos con una receta de leche de la fuente allá en texas una resta que me dio más riquísima me encanta mexicana así que comence a aunque mismo por aquí yo tengo la carne y lo en áfrica vamos a aplicar nuestras costillas y podemos sacarle todas esas grasas que tienen yo le voy a hacer una cosa yo uso mi piedra para todo yo tengo una piedra que no está para y ahí los huesos vamos a partir pero entonces yo tengo los siguientes yo tengo mi tijera y toda esta grasa yo se la corto antes de yo voy a poner a cocer lo que son mi carne usted se la saca usted la limpia la lava hay gente que se la echa a mí no me gusta sinceramente a mí no me gusta esa ese grasero yo se lo quito un poco y este que está por aquí con ese loquito y así que entonces lo que hacemos cortamos ya le corte el hueso ahora que vamos a hacer esto le cortamos por aquí entonces yo corto en estos pedazos usted corte como más o menos como usted quiera contar porque es opción suya como quiera contar y está también estar la contamos así si tiene hueso pues usted con el cuchillo con el cuchillo y con la piedra el martillo de cocina que vienen los martillos de cocina pero yo soy bien boricua a estilo a estilo rosa a estilo doña rosa ya en guanadías puerto rico ya que los dios de antes eran como una piedra y vámonos y seguimos váguate ok esto va así ok ahora bien ya tengo ya la carne cortada los pedazos que vamos a la bala y la vamos a poner a hervir vamos a poner a hervir esto con un consomé de carne le puede echar un consomé de tomate lo que quiera y después el orégano yo lo voy a hacer el orégano seco le voy a hacer un consomé y esto lo voy a poner bien alrededor de uno en media hora y contra la carne blanda regresamos ok ok mis amores que le puse orégano y el consomé le puse una de magui porque en sí se me acabaron los de carne no puse ahí vamos a dejar que hierva solamente el consomé y el orégano seco así que cuando la carne esté blanda mejor 30 35 o de 35 40 minutos para que no blanda comenzamos entonces el proceso que para que tengo mi calabacita mientras la carne se ablanda lo que voy a hacer es que vamos a aplicar nuestra calabacita esta receta gracias de ti de la fuente por darnos la receta de la vamos a cortar nuestra calabacita en un cuadrito la vamos a poner en un recipiente porque la vamos a lavar para tenerla ready vamos a aplicar también pimiento rojo eso lo vamos a lavar bien y regresamos todo lo vamos a poner aquí el pimiento y la cebolla ok mis amores mis amores aquí tengo a mi galán que me está aguantando que no quiere que me vaya dándome de esto miren ok aquí tengo el aceite vamos a comenzar con nuestra receta de hoy por aquí tengo coca de pimiento y por aquí tengo ajo pero eso no lo voy a estar cobrando lo primero que voy a poner aquí tengo dos tomates y por aquí tengo un cuarto del consomé de tomate porque eso era mucho color mucho color y dije no 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 yo no yo no quiero ir mi receta muy roja porque ya vieron como está cambiando el aceite miren esto Le voy a enseñar Por si acaso usted lo consigue en América Le voy a enseñar para que lo compre Realmente Me encanta Yo creo que lo tiene La marca pero lo voy a enseñar Esta marca Usted lo ve ahí Es de tomate solamente Yo le eché Como pueden ver De uno lo piqué Lo piqué en cuatro Lo piqué en cuatro Y solamente le piqué un pedacito Y como pueden ver Y yo no sabía esto Por eso esto lo encontré Cuando fui con mi pozo a la manqueta Y miren esto Un pedacito Solamente le da un color Como si fuera achiote Entonces yo dije Mira yo que estaba peleando Necesito sazón con achiote Yo no necesito sazón con achiote Yo lo que necesito es Comprar esto y usar un cuarto Para que lo tiene más rojo Pues usted Lo pone completo Y queda demasiado Porque ya vieron Que rojo queda con que Con un cuarto Miren esto Pero no me gusta muy rojo Porque queda demasiado Demasiado de rojo Ok Voy a echar aquí lo que es El ajo El ajo está rallado Y pimiento rojo Ok Esto va a ser Bien rico Miren yo tengo visitas Que adivinen quién viene por ahí David Vino David Con el hermanito Y vino Victoria Que los mande a dañar Ay perdónenme ustedes No quiero ser grosera O sea ahí vos No quiero ser grosera Los mande a dañar Porque mi esposo me dice ¿Cuál es la idea? Que ayer se le compró Su ropa A esos niños Zapatos Y yo sé ver Esos niños tan asquerosos Miren aquí tengo La calabacita Con la cebolla picada Tengo una cebolla picada Aquí le pique una cebolla Pueden ver Que está finamente Picadita Ok Tengo ahí Lo que es La calabacita Miren que este es más bonito Le da ese Calabacito solamente De tomate Consume de tomate Que le eché Ok Esto le voy a usar Un chile Porque saben que mi esposo Le encanta el chile Mi esposo es La picora mexicana Esta gente aquí pues Y esto es Un guiso Que estoy haciendo De calabacita Y costillita Que va a estar De hecho Le vamos a poner Por aquí Yo tengo Lo que es Un pote De maíz Y esto también Este Esta recetita Que la hizo una vez Mi amiga Mi telarma Es con mi hija Lety de la Fuente En Texas Ok Yo fui para allá Yo voy a ponerse Palacito Me dice Mira Ven Esto se lo voy a poner A mi esposo Con un arrocito Blanco Entonces Yo ablandé La carne Ablandé Costillas Y simplemente Yo lo que voy a hacer Es que yo tengo La porfa Le enseñando Ok Vamos por aquí Yo tengo por aquí Las costillas Ya están blanditas Pueden ver Que ya están blanditas Estas son las costillas Y esto se hizo nada Miren esto El huesito Miren Ustedes hasta se lo puede quitar Porque están tan blanditas Que si uno coge Esto Lo remueve Le remueve el huesito Queda el pedacito de carne Pero va a ser Menos cantidad De carne Así que Yo le voy a dar el huesito Para engañar Engañar aquí Entonces Aquí tengo el agua Este es el agua Que Irvió Yo lo que voy a hacer Es que con un cucharón Yo no quiero hacer graseo Entonces Yo lo que voy a hacer Que con un cucharón Yo le voy a remover Parte de esa grasa Miren mi amor Yo la verdad En el caso Que no quiero hacer graseo En mi Ese Usted si se lo quiere dejar Pues usted se lo deja Pero yo Por lo regular No se lo voy a dar No se lo voy a dar Ok Aquí está Miren Este es el caldo De la carne Le saqué eso No me gusta Se lo voy a sacar Entonces Vamos a hacer Que esta agüita Que es el agüita De la carne La vamos a poner Todita aquí Todo Y yo creo que esto Es como muy grande Pero nada Esto se va A ponerla Ahorita más o menos Ahí O sea Ahora le vamos a echar Ya tiene Recuerde El agua Tiene Lo que es Orégano seco Y tenía El consomé Por eso no le eché Solamente Consomé aquí Porque ya no tenía El agua Solamente Y miren el color Ven el color Es el color De los Vamos a probar Un poquito aquí Vamos a ver Wow O sea que cuando se empieza A soltar los sabores Del maíz La cebolla El ajo El pimiento La calabacita Esto va a quedar De hecho Lo que vamos a hacer Es que vamos a Es que eso comienza El vino Yo creo que quizás Lo pueda hasta poner Por aquí Porque yo tengo Que hacer el arroz Vamos a hacer el arroz Ya Ok Vamos a hacer Aquí Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a dejarlo aquí Que comience al vino O si no Si yo creo que necesito Una olla más grande Maybe we'll shave for the big Because we have to put the meat Yo creo que voy a cambiar Una olla más grande Así que regreso Bueno mis amores Miren Él se puso los tenis Que le trajimos Miren eso Miren la ropita Este es David Así que para los que no conocen A David Este es David Vino a visitarme hoy Yo estoy cocinando Mire Yo invité a los niños a comer Le voy a hacer un cake Aquí tengo ya Las niemas de huevo Las claras Voy a hacerle Uno de De banana con zanahoria Aquí tengo El arroz Que va a empezar Y por aquí tengo Ya I'm sorry Ya tengo Que la calabacita Está Hirviendo Miren esto Miren esto Voy a esperar que esto Hielva bien Porque eso tiene que quedar Espesito Pero como que El agua Como que No le eche agua Pero como que Eso como que Me huevo tu agua No sé Pero vamos a ver Así que yo voy a hacer El cake Para David Y su hermanito Aquí mi esposo Me va a ayudar A hacer este cake Rico Que voy a hacer Después se lo presento Y su hermanito Miren esta Miren esta Cerrando Y kerronul Se loWill He's so good, I mean, he's gonna have a, you can spend the night with me and we're gonna buy some clothes for you and you're gonna, you know, you like it in town? You like it? Yeah. You need to ask your mother. Hi, can I, can I, can I leave this room for just a little while? Ok, mi amor, ¿así me quedo mi bizcocho? Eh, le puse banana, le puse zanahoria, y al otro que tengo en el Olven le puse coco rallado. Tengo coco aquí, aquí mira quién está. ¿Qué, Victoria? a Victoria está, señora. Víctor le está coady. Si se lo está haciendo, mire, que vamos a hacer ahí. Vamos a freír cauliflower. Entonces, yo le rallé coco al otro cake. como un whipped cream con color orange que está parecido a ese pero tengo la negra le puse lo que la gelatina sin color y sin sabor yo estoy emocionada porque tengo los niños en la casa después el estilo el costillito espera que espesa un poco y un arroz blanco wow aquí yo tengo un aguacate y mucho de hecho aquí tenemos a david que lo están recortando miren esto esto este es un david y ya recortaron a este mes se puso los zapatos nuevos que viene que oye que viene que hace zapatito se puso los zapatos nuevos ya puso su hotel y su zapatito de pokemon cuando terminen de recortarlo pues ellos van a comer yo le hice un bizcocho de zanahoria con guineo y luego va a servir bizcocho con helado para que coman bizcocho con helado cuando se puso los zapatos después de que termine lo haré, voy a dar un cake con el ice cream ¿ok? ¿qué es eso? Victoria, tú eres feo, tú eres feo, ¿sabes? Mi marido dice, Victoria, tú eres feo, Victoria es feo Mira la luna, mis amores, mira la luna, mira el sol La luna está menguante Y la Victoria está trabajando ¿Cómo se hacen en Victoria? Mira la luna Voy a poner una mano en la boca Mira la otra ¡Wow, Davy! Davy, lo haces tan bien Yo no sé quién le diré a mi marido, que es Balbero Pero... Este era un guille Balbero Ya que viene alguien aquí Provecho Next time as you turn Ahhhh You when you need to cut your hair just come and tell Cavin cut my hair Free haircut mira, Niki, oh Dios mío, ella está feliz hoy, ella está jugando con los chicos y ella amaba a los chicos déjame mirar mi cake ok mis amores, ahorita como también en mi esposo les enseñó la parte final del video cómo quedaron ellos dos, les vamos a sacar fotos así que, hey Niki stop it, así que es convisional. es trend Ad performer mi esposa... vamos a resitirme mi cabello mate como también? voy a resitirme mis 30 años vamos a estar juntos, ok vamos a volver a ser libre No me confío en mi nombre de Dios No me confío en esa forma El nombre de Dios Jesús No diga eso No me confío en esa forma Oh Dios No me pregunto a mi esposa No me pregunto a mi hermano No me pregunto a mi hermano No me pregunto a mi hermano Pero me soy un poco Muy un poco Guau Veo esto Ay, no me pregunto Cookies? I live in the night. I live in the night. I live in the night. Hey. Debbie, you hungry? ¿Estás listo? No, antes de terminar ¿Estás listo? No, no Sí Estás aprendiz Estás necesitas Estás necesitas Sí Mi hermano enseñó Estás aprendiz Estás aprendiz Estás aprendiz Estás aprendiz Nos vemos mi hermano Bueno mi hermano Aquí estamos en reunión Invistamos a JJ y a David Mi esposo está aquí, mira que chulo Mi esposo me dice Tell me what you say I said I want to eat with sponge She want me to prove the fuck to present You know Yeah, we are natural We are real You know what Me esposo me dice JJ No, JJ What are you saying JJ? JJ, you want to pray? No, you want to pray a little What about you, you want to pray? The woman will pray Okay, pray You close your eyes and pray We can not Close your eyes Everybody close your eyes Okay Hey Close your eyes Close your eyes Everybody, we thank you for today We thank you for this gathering As a family, as one blood As one family Father, we seek for your protection And Father, we call upon your name Protect our viewers, protect our family and friends And the subscribers Protect everybody And bless this family In Jesus' mighty name We pray Amen 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 Enjoy Okay, eat it guys When you finish We'll be with it We'll be with it Amen Okay, when you eat I'm going to give you an ice cream With cake But you have to eat all Okay? And you're going to tell me If you like it This is You like it? JJ, you like it? Let's look at it He said I love it He said I love it He's like my husband I love it Oh my god Look, look David I know Victoria I'm not going to ask Victoria I love it all the time His Victoria is waiting for the cake Victoria says Hey, I'm waiting for the cake Okay, when you finish eating Ahorita I'm going to give you Look, I'm going to give you I'm going to give you The whole day of today Oh no, I don't know The ensalada They have the ensalada here Hey, babe You want to put the little salad to each place Um Let me um The one salad Let me Give it to you The Here, babe You give to each one The salad The salad The salad Of course Hey 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 She's going to say Yeah, I love it No, don't put too much I don't Put too much Her is okay But then Just a little Let's try Let's try That's it, baby That's it That's it That's it Yeah American ensalada Yeah And when they eat all I'm going to get the cake Yeah, baby And the ice cream Thank you Thank you guys Enjoy 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 And we have this You can take it with your hands No matter what You try You try You try one Oil Cauliflower That's not the 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 Cauliflower Cauliflower You like it? What you say? What you say? Hey Hey What you say Victoria Tell me What you say What you say? What you say? I said what is this? Oh, okay 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 No, we're going to see my love I'm going to eat You like that? Oh, this is a man I'm sorry I'm sorry I'm sorry You like that? I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry This is What I was doing I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Happy dinner Happy dinner Happy dinner Happy dinner Happy dinner We are so excited You know Excited Together He has one family You know First was Victorian Now we have Two gentlemen Two sons Yeah The families grow, babe Yeah Three solid children Jajajaja Así que desde mi familia No No desde mi cocina Jajajaja Desde mi nueva familia Ay santa aleluya A la verdad que vive Bueno Desde mi cocina A tu cocina Cocinando con el buen dios Bendito que tengas un día bendecido Si eres nuevo Comenta, suscribe Y regalame tu like Eso me va a ayudar A seguir haciendo videos con esta familia Tan hermosa que Dios me ha dado aquí Así que todos conocen a Victoria Y ahora tenemos a dos nuevos Integrantes de la nueva familia Aquí JJ y David Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye Chao Chao